El reclamo de Amparo Cerón al presidente Petro por sacarla de la terna fiscal. La terna quedó conformada por Ángela María Buitrago, exfiscal delegada ante la Corte, Amelia Pérez Parra, exfiscal delegada ante la Corte, y la exmagistrada Luz Adriana Camargo. Por medio de una carta, Amparo Cerón, quien hacía parte de la terna principal del presidente Gustavo Petro para ser fiscal de la nación, le pidió al mandatario colombiano que explique y dé razón de los motivos por los cuales fue retirada de esa lista inicial. Se digne informarme los motivos y razones fácticas y jurídicas que tuve en cuenta para retirar mi nombre de la terna enviada por usted a la Corte Suprema de Justicia. En calidad de presidente de la República, el 2 de agosto del presente año, 2023, para elegir fiscal general de la nación, dice la misiva. Agrega que esta decisión le ha afectado su buen nombre. Lo anterior en razón a que mi buen nombre y honra fueron y siguen mancillándose por algunos medios de comunicación y redes sociales, a nivel nacional e internacional, concluye. Sin embargo, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia determinó que la conformación de la terna es un acto discrecional del presidente de la República, quien, en uso de sus potestades, puede modificarla o reemplazarla. Además, el Consejo de Estado no admitió la tutela con la que el magistrado Gerardo Botero de la Corte Suprema de Justicia pretendía tumbar la terna de solo mujeres para elegir a la próxima fiscal general de la nación. Así las cosas, la terna quedó confirmada por Ángela María Buitrago, fiscal delegada ante la Corte, Amelia Pérez Parra, fiscal delegada ante la Corte, y la ex magistral Luisa Arianna Camargo.